...amplio y a lo mejor podríais intentar meterlo un poco más para que fuese en una sola imagen, pero no lo sé, como habéis puesto muchos gráficos, no, no, exactamente, títulos faltan aquí para que descubriéramos qué es cada cosa, aunque algunos objetivos están, que eso está bien. Bueno, lo que quiero decir con los símbolos, parece que está ya puesto eso, pero vamos a ver el siguiente, que no sé qué le pasa ahora. Este es el siguiente, que no sé si a lo mejor no tenéis que poner a lo mejor tanta explicación e intentar meter los gráficos a esto dentro del otro. Y los gráficos, por ejemplo, están más o menos bien, pero ver una cosa, yo veo eso y veo que solamente tienen la posibilidad de desplazarse en línea recta, ¿es así? ¿Solamente se pueden desplazar en línea recta? Como quieran, se pueden quedar asciertos y desplazarse. Ya, pues entonces poner simbolitos de como que pueden ir como para todos lados, ¿vale? Y por lo demás parece que está más o menos bien, pero que eso es lo que he dicho. Faltan quizás algunas calificaciones, algunas clasificaciones y que pusieseis como la justificación de algunos de los símbolos que ponéis, ¿de acuerdo? Y poner, ¿qué vais a poner? ¿Diplomas a los mejores? Pues no sé, a lo mejor está bien, pero a lo mejor no era necesario. Y sí, a lo mejor es más necesario que pongáis algún tipo de clasificación más, ¿vale? Por lo demás, empezar la explicación y otra cosa que quiero que tengáis en cuenta. No han ocupado demasiado tiempo poniendo el material, pero en general pensad que el material tenéis que ponerlo rápidamente sin ocupar espacio, ¿no? Sin ocupar tiempo, ¿no? Y a lo mejor algunas cuestiones que no sé, no sé qué estarán delimitando los conos, pero si hay una línea que lo delimita, a lo mejor con poner uno o dos o algo que no se... Lo digo porque el poner mucho material significa mucho tiempo, mucho espacio, ¿vale? Venga, pues empezar. Pues el juego se llama virus. No, 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 no. El objetivo, ¿vale? Va a ser con lanzamiento de la pelota, con el objetivo de lanzamiento, eso puede variar, intentar golpear al máximo número de rivales y evitar que a ti te golpee, ¿vale? El importante, vamos a eliminar el campo ahora con los conos, que es importante que no os podáis salir de ahí. Si os salís de ahí es como si os salís del cierre perimetral y os tienen que vacunar. La idea es, también, si a ti te golpean una bola en cualquier momento, tienes que salirte del campo, ¿vale? Y vacunarte. ¿Vacunarte qué es? Tienes que hacer, bueno, ponemos una colchoneta y tendréis que salir del campo, anotar la puntuación, ¿vale? Porque te han golpeado, por lo tanto, si tú eres pica, te da una bola, tienes que irte fuera. Ponerte una rayita en las picas, das tu voltereta y ya puedes volver al campo, ¿vale? Eso es, que tampoco tú no hay, podemos volver a jugar. Voy a seguir explicándolo ahora, pero para calentar, como va a ser con mucho lanzamiento y no queremos que nadie se le salga el hombro. Vamos a ir, a ver, no es. Un campo completo, muchas pelotas y nos vamos a dividir, ticca y trébola allí, las demás en este campo. Durante un minutito va a ser que vuestro campo tenga el menor número de pelotas, ¿vale? Eso es para aplicar calentamiento. Y ahora explicamos lo que se ha hecho. Ahora nada, luego ya os lo pondré, pues. No os preocupéis. ¿De qué? Que se me ha mandado unos computarios para que lo denigáis. Luego lo denigáis, para pisar. Hasta la I-50. Guárdalos porque luego los tienes que adjuntar. Vamos para arriba. Sí. Gracias. Gracias. Cam sontínate. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!